Jorge lo había operado, así que por ese motivo no habíamos podido venir. Pero, bueno, nos gusta cumplir con este momento. Así que, de nuevo, muchas gracias. Bueno, me encanta y me encanta esto, me encanta ver que hay gente joven, gente que no lo conocía o que no sabía de él, más que por lo que los otros dicen. Y eso es lo importante, que haya gente que pueda asistir a un momento como este, nada más que por la persona que trascendió. Es realmente muy, muy importante. Gracias, Oscar, gracias a todos. Bueno, nada más. Así es como corresponde, pero bueno, ya lo que dijo Badanos y lo que dijo Graciela, creo que han... ...de lo que era Daimo Bojanich y de lo que sigue siendo y lo que va a seguir siendo. Porque gracias a él se conoció Capitán Sarmiento. Y creo que ellos han dicho todo y recordar año a año a los hombres que han hecho algo por Sarmiento y que han hecho cosas por una ciudad. La gente, nosotros, los políticos o la gente de Sarmiento, debe de recordarlo permanentemente. Porque recordar a la gente que hizo cosas por Sarmiento es recordar el progreso, el crecimiento y el adelanto. Y él trajo todo eso. Así que para mí es una gran satisfacción. Es una tristeza recordar que haya fallecido de la manera que falleció Daimo Bojanich, pero una alegría poderlo recordar permanentemente de todo lo que él ha hecho a Sarmiento. Y bueno, que la familia nos acompañe y los amigos, que esto es lo fundamental. Así que muchísimas gracias a todos por estar presentes y concurrir año a año a este lugar. Que es una cita, yo diría, obligada y un compromiso que debemos tomar todos en el futuro para seguir recordando el aniversario de un hombre tan grande como fue Daimo Bojanich. Muchísimas gracias a todos.